Y andan biciando los plebes con la nueva bandera y los empacadores de Durango, mi compa. Andan biciando los plebes, no se quieren componer. Entre licores y damas, seguidos los han de ver. Andan buscando lugares donde pasarla más bien. Cuando andan en Culiacán, los ven por el malecón. Y en San Luis Río Colorado, se pasean por el Obregón. Y en la ciudad de Tijuana, van a la revolución. Música 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 Música